Lo que se proyecta hacia el universo El foie significa cuando sacas el carácter del estómago Y dices, lo voy a hacer Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos Ya no puedo Pero voy a sacar el foie Y lo voy a sacar ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra No importa lo que hagas No importa lo que realices Lo más importante es dar el extra Cuando la persona ya está muerta Y dice, no, ya, déjalo un cuarto No, 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 no Fua, fua, fua Y lo revives Y cuando esa persona le sirve a la sociedad Es cuando tú das El foie Ya! Ya! Media O 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!